Pío, pipío, pío, pipío, pío, 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 pío. ¡Ah, no! ¡Qué bien! Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora para continuar vamos a oír una recitación dicha por el niño más hermoso del mundo. Muchas gracias. Voy a recitar... No, el que va a recitar es Kiko. Con mucho gusto para todos ustedes Es una bonita recitación Después yo voy a recitar una que se llama El perro arrepentido Después, hijo, después, después Yo te hablo, ¿eh? Yo te aviso ¡Vete, Kiko! ¿Qué hago? Ándale, Kiko, venga, venga Con mucho gusto para ustedes El zapito ¡Dol, dol, dol! ¡El amor del perro! ¡El zapito! ¡Cálmate, Kiko! ¡Cálmate, Kiko! No le hagas caso Que podría salir de la hija de un pelado Tiene razón la vecina, mi hijita Deja que recite Kiko A ver qué sale del hijo de su mamá ¡Ay, bueno! ¿Pueden que recuerden que estamos en la fiesta De la buena vecindad? Por favor, calma Venga, venga, Kiko, venga ¡El zapito! Y luego yo recito El perro arrepentido Después lo recita El perro arrepentido Yo te aviso, ¿eh? Allá estate Yo troteate para allá Yo te hablo, ¿eh? Anda, venga, venga, venga Gracias, señor El zapito El zapito Nadie sabe dónde vive Nadie en su casa lo vio Pero todos escuchamos El zapito ¡Otra, otra, 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 otra Muy bien, vecinita Bueno, sí, otra aquí Estuvo bien, ¿no? Ahora le toca a la chilindrinita ¡Ay! Que canten la chilindrinita Ándale, mi hijita Para que vean que él es la hija de su papá Con todo cariño Y luego yo voy a recitar El perro arrepentido Espera Un poquito Después Deja que ahorita cante la chilindrina Para que demostra que aquí hay un artista Sí Venga, mi hija Ella primero Y luego yo recito El perro arrepentido Sí Es una, una recitación Muy bien Ya Sí, pero yo primero Luego Sí, un perro Luego Yo, yo, yo primero Venga Ahora, con todo cariño Para ustedes Menos para la bruja Mi hijita Ahora, con todo cariño Mucho gusto Para ustedes Y también para la bruja ¿Cómo? Acuérdate que prometimos Que ya no le íbamos a decir bruja A la bruja No, no, no No, perdón Yo, yo la mato Yo la mato La mato Vecinita Vecinita Yo le suplico Le suplico por favor Que Cálmese No nada Vecinita Nada más que Recuerde que estamos en la fiesta Vecinita Síntese Vecinita ¿Cómo no? Ya ves ya me andas embarcando Mi hijita Ay Y ahora Con todo cariño Para todos ustedes Una bonita canción Y después yo voy a A recitar el perro arrepentido Y después lo recitas ¿Eh? Ándale pues Primero yo ¿Eh? Y ahora Para todos ustedes Una linda canción Y después de que ella cante Yo recito el perro arrepentido Sí, chavo ¡Chavo! ¿Por qué me interrumpes Cuando estoy hablando? ¿Y tú por qué hablas Cuando estoy interrumpiendo? Mira, vamos a hacer una cosa Cálmate, cálmate, cálmate Mira, deja que recita el chavo Y después tú canta Sí, ándale, ven Sí, ándale Sí, es el último Déjalo, déjalo Ya, 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 ya Vení pues Venga, chavo ¿De acuerdo? Recita, lenta, anda El perro arrepentido Es una recitación muy triste Porque es de un perro Que se fue a su casa Y regresó No vayan a llorar No, anda, ya Venga, venga El perro arrepentido Vuelve el perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Vuelve el perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Vuelve el perro, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Pero se repite veinte veces. Ay, no, no, ya no. Mira, ven, ven, ven para acá. Ya nomás faltan diecisiete. Y la súbete aquí tú. Vuelve el perro. Yo, yo, después, después, ahora sé que canta la chilindrina. Súbete aquí. Muy bonita tu recitación, ¿eh, nene? Por aquí, ya no. Híjole, ahora sí, con todo mi cariño. Gracias, su padre. Para ese adorable auditorio que me está viendo, le voy a cantar una canción preciosísima. Para que ustedes se deleiten con mi hermosísima voz. Entonces, mañana, me aplaude mucho, por favor, cuando yo... Ya voy a cantar. Chavo, por favor. Dele, pues, su... Ya recita, ya deja que cante ella. Ya, silencio en todo el mundo. Venga, mi chico, venga. Adiós, mi chaparrita. Vuelve el perro arrepentido. Con sus miradas tan tiernas. Que sí se va del gancho. Con el hocico partido. No volverá. Con el rabo entre las piernas. Los bonitos patros. Tres, dos, tres. Vuelve el perro arrepentido. Un día pa' tu mamacita. Con el bolita. Con el hocico partido. Con el rabo entre las piernas. ¡Ay, qué cara! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Chavo, chavo, chavo, chavo! ¡Vámonos, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! Gracias.